Entonces, ¿qué se está desarrollando en Córdoba? Transmissores, receptores, la parte de la actividad, en Córdoba es la misma norma argentina, probablemente, se ha desarrollado, se ha desarrollado activo. Reinspección moduladora, capacitación en torno a un libro de ISDT también, que no aporta. Y acá, ¿qué tenemos? La fabricación de transmissores, LIE, LINE con su fe y LITER, forman los que se llaman el gasto de transmisores. En este momento, LIE, LINE están dedicando 30 transmisiones para el Estado, de estos que van en los proyectos. Y acá, LITER se abre, se abre un poco, pero LITER está exportando transmisiones digitales en su productivo mercado, Perú, Chile, muy importante. O sea, es muy fuerte, es muy, muy fuerte, la industria de redes en Córdoba. De esto, LITER no se fabrica más que aquí. Después, los imodificadores participan en el FTHB.